Hola a todos, soy Fabián León, estás en mi canal de YouTube y hoy te voy a enseñar a hacer quiche. Muchos también me lo habéis puesto por comentarios que os apetecía aprender a hacer quiche y dicho y hecho. En este caso, en vez de la típica que es la quiche Lorraine, vamos a hacer una quiche de verduras. Con su calabacín, su tomatito cherry, sus champiñones, va a estar espectacular. 3, 2, 1 y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra cebolleta y empezar a cortarla finamente, ¿vale? O sea que cogemos un cuchillo, uno con el que estemos cómodos, será por cuchillo, yo voy a coger este mismo. Y voy a cortarle el culo a la cebolleta, le cortamos también la base, esto guárdalo para un caldo. Y voy a cortar esta cebolleta por la mitad. Y ahora lo que hacemos es empezar a cortar tal que así. Se me ha reparado, casi me quedo sin dedos. En la cocina hay que ir con un cuidado porque muchas veces te descuidas y en cuanto te quieres acordar, manco para toda la vida. Haces así y con la otra igual, empiezas despacito. Tenemos nuestra cebolleta cortada, voy a coger una sartén y vamos a empezar a saltear todo esto, ¿vale? Sartén al fuego, lo pondremos con un poco de aceite de oliva. Y en este caso lo voy a dejar que se vaya haciendo poco a poco. No quiero que se sofría muy, muy, muy rápido, sino lo que me interesa aquí es que se vaya haciendo poco a poco y se vaya pochando. Porque luego va a ser el potenciador de sabor, uno de los potenciadores de sabor de mi quiche. Que se vaya haciendo pero lentamente, sin prisa, ¿vale? Lo que queremos es eso, que se vaya ablandando y se vaya quedando cada vez, pues oye, más blandita y con más sabor. Ponemos un poquito de sal y vamos a seguir cortando verduras. Tengo mis champiñones aquí. Los champiñones, hay veces que os enseño de una manera, hay veces que os enseño de otra. Hoy voy a quitarle la parte del rabo, ¿vale? De esta parte de aquí y vamos a pelarlos. Si no os queréis pelar no pasa nada, simplemente los limpiáis bien con un papel. Y vamos pelando todos los champiñones. Porque tienen un poco de tierra, es una de las sensaciones más bonitas que hay. Una de las sensaciones ni enamorado. Sí, pelar champiñones me encanta, es una de esas cosas que mola. A ver, el último champiñón ya. ¿El último champiñón? Queda como de película. Ahí, perfecto. Esto, estas pieles, si están bien limpias, también las podéis utilizar para luego hacer un caldo también, ¿vale? Os viene perfecto. La cebollita se va pochando poco a poco. Y voy a cortar estos champiñones. Los voy a cortar, mira, los voy a cortar en láminas, los champiñones. En láminas tampoco muy finas, gruesas, ¿vale? Listo. Champiñones por un lado. Calabacín, lo mismo. Le quitamos el culo. Cortamos más o menos, yo creo que así, irá bien. Cortamos por la mitad. Volvemos a cortar por la mitad. Y lo cortamos en rodajas. Vamos a ver cómo va la cebollita. Veis que ya se va ablandando esta cebolla. Añadimos los champiñones. Luego el calabacín. Y ya prácticamente lo tendríamos todo. Tendríamos que dejar que se sofría un poco más. Y ya tendríamos nuestro relleno. Como esto se va a ir ablandando y se va a ir sofriendo, voy a dejar esto en un lado. Y nos vamos a poner con la parte líquida de la quiche. Entonces, para ello voy a coger un bol como este. Y en el bol voy a poner tres huevos y la nata. También, como siempre, los ingredientes los vais a tener exactos en la descripción de este vídeo. Así que mirad abajo, darle a ver más abajo en la descripción. Y ahí tendréis todas las cantidades exactas y todo esto. Pues oye, para que no os perdáis nada. Tercer huevo para adentro. Voy a coger y le voy a poner un poco de sal y un poco de pimienta. Y lo voy a acabar con la nata. Una nata para cocinar, ¿vale? Si no os gusta la nata, por lo que sea, le podéis poner leche, ¿vale? Mezclado la leche con la nata y también os queda bien. Rompemos un poco. Aquí está. Yo como ya he utilizado esto, la cuchara, pues me sigo con la cuchara. Si no, con unas varillas. Hasta que esté todo bien mezclado. Perfecto. Vamos a ver cómo va esto. Ahí. Se va salteando. Ya va oliendo. Que vaya sofriendo. También a esto le podríais poner un poco de nuez moscada. Y sería perfecto. Si le ponéis un poco de nuez moscada, también os queda fenomenal. Las quiches son perfectas para cuando quieres salir de un apuro y no sabes cómo. Te puede comer fría o caliente. La puedes tener hecha. Son fáciles de hacer. Aparte que son muy versátiles y muy flexibles. Las puedes hacer de lo que quieras. Yo la hago vegetal. La puedes hacer con lo que tú quieras, con lo que tengas en casa. Es perfecta para vaciar la nevera. Más cosas. Esto, el queso. Que le voy a poner un poquito de queso aquí dentro también. Luego dejo un poco para gratinar por encima. Mezclamos bien por aquí. También, si sois muy queseros, le podéis añadir el queso que queráis. Le podéis añadir corbonsola, le podéis añadir, pues yo que sé, emmental. Le podéis añadir lo que queráis. Salteamos esto un poquito más. Mirad ya la pinta que va teniendo. Lo bueno y el secreto, como siempre digo, es un buen sofrito. Si tienes un buen sofrito, el resto luego es mucho más fácil de conseguir. Pero con un sofrito lo vas a tener. Y ahora ya lo último que me queda es poner mi calabacín dentro. Seguir sofriendo hasta tener un buen sofrito. Y mientras esto se va sofriendo, que lleva un tiempo, como ya lo tengo todo adelantado, voy a hacer una precocción de la masa. Es decir, voy a cocer la masa un poco para que me quede crujiente. Y luego cuando ponga el relleno ya esté la masa cocida. De esta manera solo se tendrá que dorar lo que es el interior y cuajar el interior. Pero esta parte no me quedará cruda por debajo. Entonces, abrimos. Es una masa que ya tengo yo comprada, que es una pasta brisa, normal y corriente. Voy a coger mi molde. Aquí está un molde de tartaleta. Lo pongo dentro. Espera, que voy a mezclar aquí. Luego no quiero que se me queme esto. Entonces, lo pongo dentro. Y vamos a ir presionando por todos los laterales. Importante, el ángulo de 90 grados. Es decir, que nosotros presionemos aquí con el pulgar y notemos que hay una esquina. Porque si no luego nos puede quedar curvada. Nos puede quedar un poco peor. Entonces, vamos presionando por aquí. Y el horno lo tengo precalentado. Lo tengo precalentado a 180 grados. Tiene que estar en el horno hasta que esté bien dorado. No hace falta que esté 100% hecho. Sino que lo que buscamos es que ya tenga una cocción previa para que luego cuando le pongamos esto, junto con la nata, no se reblandezca. Pues entonces, lo que voy a hacer va a ser pincharla. Si no la pincho directamente con el cuchillo. Le hacemos unos pinchazos para que la masa no suba. Porque si no, no subiría toda la masa y entonces ya luego no quedaría bien. Y antes de meterla en el horno, yo le voy a poner un peso. El peso pueden ser garbanzos, puede ser otro molde que tengáis, puede ser lo que queráis. Y lo voy a tener a 180 grados. Yo creo que en mi horno va a estar como unos 15-18 minutos. Pero depende de cada horno. Cuando esté un poquito dorado, que veáis que ya se empieza a hacer, significa que está hecha. Y mientras tanto, el sofrito se acaba de hacer. Pues chicos, ya tengo el sofrito a punto. Mirad qué color ha cogido este sofrito. Por otro lado, la masa ya la tengo pre-horneada. Le he dado un ligero horneado. Veis que queda dorada y crujiente. Pero aún le falta un poquito, con lo cual perfecto. Y ya lo último que me queda por hacer es lo más fácil. Mezclar todo y para adentro. Así que tengo aquí mi mezcla de nata, queso y huevo. A la que voy a mezclar poco a poco mi sofrito. Sin que se cuaje, mezclando. Y madre mía, qué pinta tiene esto, Dios mío. Mira, 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 con la cebollita caramelizada, que ha quedado ya caramelizada. Con el champiñón y el calabacín en su punto. Esto va a estar buenísimo, buenísimo. Ya lo estoy viendo. Pues ahora esto lo voy a meter aquí dentro. Y además le voy a añadir unos tomates cherry al final. Entonces lo ponemos aquí dentro. Aquí lo tenemos todo. Espectacular. Vamos a echar por todos los sitios para que esté bien distribuida. Y la voy a acabar con unos tomates cherry, que creo que voy a cortar. Que le den un toque también un punto rojo, que a la quiche le va a venir, que define. Y el último, ya que está aquí, no se va a liberar. Por aquí y por ahí. Acabamos con un poquito de queso. Y esto lo voy a llevar al horno hasta que esté cuajado y dorado. Más o menos unos otros 10, 15 minutos, hasta que lo tengas en su punto. Que quede gratinado 180 grados y que quede cuajado por dentro. Mirad qué color tiene la quiche. Está ya dorada. Llevo los guantes porque esto quema bastante. Así que voy a coger con cuidado. Voy a abrir por aquí. Ah, bueno, claro. Digo, voy a abrir por aquí porque si tiene papel va a ser que no. O sea que lo cojo directamente por aquí. Voy a quitar los guantes que creo mejor. Ay, Dios mío. Que voy a pasar un poco mal. A ver cómo hacemos esto. Ya. ¡Hala! Lo tenemos. Y ahora ya lo que voy a hacer va a ser pasarlo a un plato. Como este de aquí. Ahora sí. Y con este ahora sí lo voy a pasar aquí. Y le quitaremos el papelito. Ahí lo tenemos. Y ahora ya lo último que me queda es probarlo. Así que voy a coger un trocito de por aquí. Y voy a ver qué tal me ha salido esta quiche. Pues de momento tiene buena pinta. Y voy a probarla. La parte de abajo está hecha, está crujiente. Eso es una buena señal. Eso significa que se ha cocido perfectamente. Y por dentro está jugosa. Mirad qué pinta tiene. Oler, huele calimenta. Quema un poco. Y está. Muy buena. Tiene la parte de abajo crujiente. Por dentro mucho sabor. Gracias a esa cebolla caramelizada. Y también a esa verdura que ha estado ahí infusionando y que ha estado sofriéndose y caramelizándose. Y al final tienes aquí una cena perfecta que puedes hacer el día de antes sin ningún tipo de problema. Con una comida de tupper. Llegar, servir y listo. Si te ha gustado esta receta tienes tres cosas que hacer. La primera de ellas es suscribirte. La segunda, también muy importante, es darme like al vídeo. Y la tercera, dejarme un comentario si alguna vez has probado hacer quiche y de qué la harías tú. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!